En este caso, es la transformación de Omar Chaparro. Aquí lo estamos viendo justo en pantalla, como del lado izquierdo, es como estaba hace apenas unas cuantas semanas, porque estaba realizando una película. De hecho, ayer les platicaba, ¿no? Que su mamá le hablaba y le decía, Junior, ya no te reconozco, Junior, ya no, Junior, ya no engordes, Junior. Y así le decía la mami, ¿no? Y entonces, de repente, él dijo, no, 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 ya, se acabó la película, se acabó este look. Tanto el cabello, pues, bastante descuidado, la barba, el sobrepeso, entonces ya está dieta, ya está haciendo ejercicio. Eso va a tardar, evidentemente, tampoco es que va a bajar de un día para otro, pero lo que sí pudo cambiar de un día para otro fue el corte de cabello. Entonces, mírenla, mírenlo aquí, ya está, pues, ya se ve bien, ya se ve, este, pues, limpio, este, también ya se quitó la barba y se quitó muchos años de encima, la verdad, ¿eh? Se ve increíble porque fueron, o sea, cómo de repente la barba y el look que traía el cabello tan así, pues, le aumentaba la edad muchísimo. Entonces, ahorita, ya lo vemos aquí, esta es la transformación, es como se veía hace unas cuantas semanas para una película. ¿Y cómo se ve? El día de hoy, el señor Omar Chaparro, que por cierto, mi paisano, va a lanzar nuevo sencillo, va a sacar una nueva canción, y, pues, está ya promocionando que próximamente, ya ven que sacó una canción, Las locuras mías, que se volvió todo un hit en TikTok y, por lo tanto, también en la radio, porque ahora lo que pasa también es que en la radio, que todavía existe, este, se vuelven súper exitosos los, los temas de TikTok, y entonces el tema de las locuras mías arrasó en las estaciones de todos lados y en YouTube lleva yo no sé cuántos millones de visualizaciones y le fue muy bien con esa canción. Ustedes saben que Omar ha sido tenaz en ese sentido, o sea, mucha gente le dice, tú no cantas, no debes de hacerlo, etcétera, pero él es tenaz, es disciplinado, es enfocado y lo está haciendo muy bien. Elvia Corte, in the house, hola, Elvia, ¿cómo estás? Nos envías dos dólares canadienses con un emoji que está aventando un corazón. Muchas gracias, qué bonito emoji, de verdad, muchísimas gracias. Bueno, pues, ahí está, la transformación física de Omar Chaparro.